Hoy en un minuto vamos a hablar... ...de la monja. Un nuevo spin-off del universo de los expedientes Warren, esta vez enfocado en la monja, que la pudimos disfrutar en el Conjuro 2. Y es que cuando una joven monja se suicida en un alejado monasterio en Rumania, un padre y una novicia deciden ir hasta los lugares de los hechos para investigar si estas todavía son tierras santas. Escuchamos a las personas diciendo, tenle miedo a las personas vivas y no a los muertos, pero oye, ya va, a mí me da más miedo un espíritu rondando. Y creo que eso fue lo que me tumbó el miedo. La película comenzó muy bien, pero por momentos sentí que estaba viendo una película de zombies y en un espíritu maligno. Ninguna de las películas del universo de los expedientes Warren ha superado al Conjuro 1. Mi puntuación para esta película es de un 7.2.